Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. A ver, hola, hola. Ahora sí, perfecto, Marcelo. Marcelo, bueno, contanos que arrancaron bárbaro, o sea, arrancaron con un resultado muy positivo de visitante. Sí, bueno, quizás se demoró un poco la iniciación del torneo por diversas razones y motivos. Es como que la ansiedad estaba superando el trabajo que veníamos haciendo la mayoría de los equipos para arrancar el torneo. Bueno, entonces veníamos haciendo partidos amistosos y demás. Pero el debut siempre es lo que más cuesta, ¿no es cierto? Y bueno, se arrancó el torneo y creo que... Ahí te pierdo un cachito. A ver, para que vamos a un lugar a ver dónde... Está con poquita señal por ahí, ¿sí? Me decías, quedamos, se arrancó el torneo, sí, tarde, y ustedes ya venían preparándose, lo que me decías. Sí, 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 por eso. Nosotros arrancamos la preparación a mediados de febrero, con una muy buena pretemporada a cargo del profe Leo Taponeco, que se sumó el cuerpo técnico este año. Hicimos un trabajo en forma conjunta, primero y reserva, y bueno, de ahí yo seleccioné un plantel de 28 o 29 jugadores que van a formar parte de la primera y que los que no puedan ingresar los fines de semana en primera van a jugar en reserva el fin de semana. Claro. Arrancamos, veníamos trabajando un sistema de juego, que era lo que íbamos a implementar en el primer partido de la gruta, y bueno, nos dio resultados. Estuvimos, arrancamos con el pie derecho y con un Carusi que la verdad estuvo imparable. Ya lo había visto el otro año, lo había podido relatar y te había dicho que es un elemento tremendo, Carusi, ¿sí? Y Carusi es como un comodín porque en su momento, cuando nos faltó el arquero, nos tuvo que salvar y ponerse los guantes, y lo hizo de manera estupenda, y bueno, este año tiene el lugar más que ganado en el equipo de primera división. Yo se lo manifestaba ayer cuando charlaba con el plantel previo al entrenamiento, que cuesta llegar, pero una vez que llegaste tenés que mantener, y bueno, eso es lo que yo le decía a él, ahora hay que mantenerse en el nivel, en la responsabilidad que él viene teniendo para con el equipo, así que, pero es un pibe que realmente le hace muy bien al grupo. Bueno, y ahora, con este fin de semana, un partido re lindo, esos partidos que todos quieren ver, ¿no? El clásico de la ciudad, el tradicional clásico Talleres Independiente. Y vuelve el clásico que nunca tendría que haber dejado de estar, ¿no es cierto? Como es el clásico Talleres Independiente, Independiente Talleres, el colorido del fútbol local, y bueno, contento también porque la gente independiente está nuevamente participando en la liga, y eso más que nada, más allá de que domingo vamos a ser rivales adentro de la cancha, estamos todos trabajando para lo mismo, y es que haya fútbol, y que empiece a crecer el fútbol en San Antonio. Y bueno, que hoy esté Independiente también le hace muy bien. Exacto. Bueno, ¿qué conocés de Independiente? Sabemos que volvieron algunos jugadores que anteriormente ya estaban en Independiente, y se fueron incorporando otros, ¿no? No, no, sí, Independiente como siempre se caracterizó, es un equipo agarrido, un equipo que no se da por vacío nunca, así que tienen jugadores de muy buen pie, en el caso de Maxi Victorica, Maxi estuvo, cuando volvió, estuvo entrenando con nosotros, hasta que se confirmó la participación de Independiente, y por supuesto él es jugador del rojo de toda la vida, así que nosotros también estuvimos totalmente de acuerdo, y no nos molestó para nada que él vuelva a su club, porque es su club de origen, ¿no es cierto? Pero sabemos todo lo que es Maxi con la pelota a los pies, así que creo que se puede llegar a ver un lindo partido. Qué bueno, qué bueno realmente esto, qué lindo y qué bueno esto realmente, que se pueda ver, como decimos, un lindo partido este domingo, 16 horas también, ¿no? 16 horas en la cancha Independiente, bueno, segunda fecha de la IA Rennerina, que comienza el sábado en la cancha del Náutico, con los balcones haciendo local, frente a Defensores del Golfo, Ferro que va a visitar las rutas, el Clásico de Sierra Grande, y el Clásico de San Antonio, así que hay un fin de semana lindo para vivir el fútbol. Sí, sí, realmente este fin de semana también nosotros fuimos a la cancha Independiente, a hacer dos equipos nuevos que queríamos verlo, tanto a Zacachispa como Defensores del Golfo, y realmente muy lindo marco de público, y aparte el estar con las canchas, ¿no? Con los resultados de la cancha, qué cosa linda esa que tanto lo hemos trabajado yo y vos, Marcelo, esto, ¿no? Sí, es por ahí lo que lleva a llenar el domingo, ¿no es cierto? Lo va a llenar el fin de semana, yo siempre digo lo mismo, puede haber distintos eventos del fin de semana, pero si hay fútbol la gente va a ver fútbol y va a ver los de equipos locales, sea del equipo que sea. Entonces, creo que vamos por el buen camino para que vuelva a resurgir de la manera que queremos el fútbol en San Antonio, se ha tomado todo con mucha responsabilidad, el trabajo de las distintas instituciones, así que, y ahora se ha conformado la Liga Infantil nuevamente, después de que el municipio decidió no hacer el fútbol infantil, se ha formado una liga que está trabajando espectacular, que ya en los próximos días van a alargar el futuro y demás, con muchísima responsabilidad de la gente que se ha hecho cargo, así que creo que empezamos un 20-24 con verdaderamente ya con las mil apuestas en el crecimiento del fútbol local. Exacto. Bueno, me dice, ¿cómo van a cobrar entrada o colaboración? Cobran entrada, ¿no? Lo trae a cobrar la entrada. Independiente local creo que va a valer mil pesos la entrada, creo, eso lo maneja la gente independiente, pero bueno, si nos ponemos a pensar, mil pesos no es ni una lata de cerveza, una lata de cerveza vale entre mil ochocientos y mil novecientos pesos. Claro, exacto. En el Náutico también cobran entrada, ¿no? Sí, 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 los gastos son muy elevados, por ejemplo, para un equipo que tiene las cuatro o las cinco categorías, estamos hablando de un partido local de cerca de los trescientos treinta mil, trescientos cuarenta mil pesos de gasto por fin de semana, José. ¿Por fin de semana? Entre árbitro, policía, actividades de baño químico y demás, es muchísima la plata que es un torneo que nos va a salir muy costoso a todos, nosotros por línea interna siempre charlamos con la gente de las distintas instituciones, y va a ser un año muy complicado, va a ser un año muy complicado, un viaje a Sierra Grande con un colectivo grande para cuatro categorías, realmente es un costo elevadísimo, pero bueno, habrá que empezar a trabajar y por eso creo que la gente tiene que entender también que un aporte con la entrada o comprando algo en el bufé en la cancha ayuda a las instituciones que están trabajando para que vuelva al fútbol de esta manera. Ahí dice Andrés, no es nada mil pesos a colaborar, muchachos, tiene razón, ¿sí? No es nada, no es nada, exactamente. Andrés no es nada, y al club lo ayuda mucho, a los clubes lo ayuda mucho. Andrés es Pasto, le digo, Pasto Ortiz, dice, a colaborar, muchachos, dice. Así que Pasto va a estar el domingo ahí, firme va a estar, tomando mate con Cintia, los dos, ¿sí? Van a mirar fuera. Estamos bien. Qué lindo, ¿no? Qué bueno esto, la familia, no te lo vi, la familia. La familia también, en la gruta también se dio el otro día, la familia que empezó a volver a la cancha, y eso, eso es importante. Siempre hay un exabrupto, siempre hay un insulto, pero porque es una cancha de fútbol, pero que queda y no más, y que cuando termine el partido, salgan todos, cada cual a su casa y que vuelva a toda la normalidad, porque el lunes nos tenemos que encontrar todos de vuelta en la calle y trabajando en los mismos lugares. Y todos laburando el lunes, así que a cuidarnos uno con otro también, ¿no? No sé, no ir con, obviamente, bajar un poco los ánimos, no pegar y golpear mal al otro, porque tiene que laburar, no nos olvidemos que es fútbol amateur, todo esto, ¿no? Exactamente. Marce, querido, como siempre es un placer, nos vemos en el lugar donde más nos gusta, que es en la cancha, Marcelo, ¿sí? Vale, el domingo nos vemos en la cancha independiente y ojalá también algún partido pueda estar en la cancha del Náutico, que está quedando muy linda, se está trabajando mucho para poder empezar a afrontar los partidos de la liga también en la cancha del Náutico. Sí, ya estoy yendo para cuando voy con señor, así que va a ser un placer estar ahí. Aparte, ¿viste que esa rampa que tienen arriba? Ah, ahora tenés un lugar, hay un lugar privilegiado para los medios cuando vayan a transmitir, es pintarol vagón donde van a funcionar los vestuarios y arriba del vagón hay una vista impresionante de toda la cancha. Ah, bueno, bueno, mejor entonces todavía, ¿eh? Me va a hacer subir arriba del coso, a ver si me caigo. Sí, va a costar subir, pero bueno. Mirá que en una competencia, en una competencia en Mountain Bay, Marcelo, todavía están esperando que el seguro aparezca, ¿sí? No va a ser cosa que me caigo y no voy a tener seguro, Marcelo, por favor, ¿eh? No, no, tú se quedaste en un auto, no vas. Sí, ¿viste? Por las dudas. Vamos a hacerla clarita, ¿sí? Un gran amigo, está esperando todavía que aparezca, que aparezca el seguro, o sea, es el distraído el seguro, ¿eh? ¿Te parece a vos cuando pagó un fortuna, eh? Dice, están los giles que no pagan, los vivos que se suben arriba del paredón, dice. Tiene razón la señora, ¿ves? Rosita acá, te felicito, Rosa. Muchachos, por ahí, piensen un poco, como dice Marcelo, ni un atado de cigarrillo de 10 o 1.000 pesos, ¿o no, Marcelo? ¿Entendés? Sí, si no sé los valores de los atados de cigarrillo, pero sé que cuesta mucho más. 1.500, ¿no? Un atado de cerveza vale 1.800 pesos. Yo pongo un ejemplo porque vos ves a todo el mundo con la lata de cerveza. Sí. 1.200 pesos, el de 20. El de 20, 1.200, dice, ¿sí? Pero es el clásico de los populares, ¿me entendés? El más barato de todos, ¿sí? Pero después un lucky vale 1.500 o de 10, ¿me entendés? ¿Sí? Sí, exacto. No es mi ley, dice. Marcelo, te mando un abrazo grande. Excelente mañana. Igualmente, José, nos vemos en un abrazo. Ahí está Marcelo, divirtuamos. Porque, bueno, el fútbol es eso. No es divirtuar la comunicación, sino el fútbol es eso, charlar entre casa, como quien dice.